El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, se ha convertido en el salvador de varias obras que iban camino a volverse elefantes blancos. El turno ahora es para el proyecto del mercado público en el municipio de San Antero, zona costanera de Córdoba. En esta, una de las tantas obras que juntos hemos podido adelantar, el mercado público de este municipio. Es una obra maravillosa porque avanza en un 55%, 84 locales, dos cuartos fríos, uno para carne de res y de cerdo y una para albergar la comida de mar. Alcalde, esta es una obra maravillosa que se recupera. Pero, ¿qué pasó con esta obra que hace cuatro años empezó y no se terminó? Lormandy Martínez, alcalde de San Antero. Muchas gracias, gobernador. Yo aprovecho esta oportunidad a nombre de todo el pueblo de San Antero para darle las gracias. Primero porque cuando llegamos a esta administración encontramos un elefante blanco y como lo ha venido haciendo usted, gobernador, rescatando todos los elefantes blancos del departamento de Córdoba. Y esto es uno más. Ante la posición del gobernador en San Antero en salvar una obra que pintaba mal, reaccionaron comunidades del San Jorge en el sentido de solicitar del mandatario intervenir lo más pronto posible sobre el acueducto de la región, con el cual pareciera que ningún gobernante ha tenido las suficientes fuerzas para darlo al servicio. Chica Noticias, 7 años, informando a tu lado.